Se consuma otro asalto tipo conejero en el municipio de Guadalajara. Un hombre acudió a una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Revolución, al cruce con la calle Francisco Márquez en la colonia Magaña, a retirar dinero en efectivo. Tras concluir con la transacción, abordó su vehículo y se trasladó a un negocio ubicado en el cruce de las calles Edison y Artes, donde fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo encañonaron y lo despojaron del efectivo. Los ladrones lograron llevarse aproximadamente 90 mil pesos que la víctima acababa de retirar del banco y luego escaparon a bordo de una motocicleta. Policías de Guadalajara implementaron operativo de búsqueda para tratar de tratar con los causantes sin lograrlo.